La parte de la media luz, en tu bonita brindar, yo no he visto en Santa Cruz, una voz que va a dar el mar. Y luego al ver el cabez, que te amas en el dedo, y ya no lo creíes, un pedacito de fiel. Traberito, traberito, traberito de mi corazón, y traigo, traberito, colorado, sigo a tu profesor. Ya tu tira, traberito, colorado de mi corazón. No te creas que ya no te quiero, es que no te lo pude coger. Gracias. 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 Gracias.